En momentos para frenar y disfrutar vamos a trabajar la habilidad de focalizar, tratando de aplicar la técnica 5x5 para poder en esos momentos en que pongamos una pausa, disfrutar de nuestros hijos y aprovechar y enseñarles alguna habilidad de estas que se construyen en la vida cotidiana. ¡Los esperamos!